Los trabajos de construcción de la terminal de autobuses del departamento de Aguachapán continúan avanzando. La primera etapa, que inició en el mes de septiembre pasado, consistió en la construcción de muros y tapiales perimetrales, además de aceras. Ahora se encuentran en la construcción de acabados y detalles de la infraestructura. Actualmente, la empresa responsable de la obra trabajada, desde octubre de la fecha actual, llevan terminado aproximadamente un 70% y han invertido casi un millón de dólares y se espera invertir 800 mil dólares más, esto según fuentes oficiales. La finalización de esta terminal vendrá a contribuir con el ordenamiento que ha impulsado actualmente el alcalde Rafael Morán Orellana desde mayo del año pasado. Además de las terminales para las 14 rutas de buses, contará con un espacio para 40 locales de negocios que ofrezcan variedad de productos, así como comida, a las personas que lleguen a abordar los buses a esta terminal. Se espera que esta infraestructura esté terminada a mediados del mes de febrero. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.